bueno señores nos encontramos en la feria de surco señor hay tanta cosa que yo no sé ni qué escoger señores y me acabo de topar con esto muchísima gente que te parece esto que es señor disculpe oye pero eso se ve chulo se parece bastante por donde yo vivía en república dominicana y su figura de acá es ajá y su ropa cuál es la variedad de los precios y vamos a ponernos a buscar en un rato abrian tres soles ustedes tienen que venir para acá y revisar todo muñeco demasiadas cosas señores miren ese peluchito aquí que me estoy llevando que bonita por eso es que yo te digo vamos a caminar un poquito y maravillas de perú maravillas de perro bueno señores nos encontramos en la feria de surco estoy aquí con mi hijita briana vamos a ver qué podemos encontrar bianita que tú quieres encontrar juguete tal vez figura de acción vamos a ver y ojalá que nos dejen grabar señores ya tú chávez vamos allá a cómo está en la barbie señores la barbie esta 25 es de 68 a ese es este molde chiquita se y su figura de acá es ajá y el otro ok ahora que yo acabo de llegar así que voy y voy bien y su ropa cuál es la variedad de los precios los nuevos los estrenos a los 30 son de la casa pero está bien esa casaca 25 son 25 está bien está bien gracias señores la la feria queda por todo eso para allá aquí hasta comida venden y de todo a cómo están sus carritos de ellos señores yo soy amante de los juguetes m m dm esto y de me estos dos también si yo sé no importa pero le vamos a dar la vuelta ya hay más morales con tu cara esto hola cuánto está ya demelo era el final del vídeo le voy a enseñar que tú quieres de ahí ok que se sabe a ver a ver ponla aquí en la cámara es el agua y cuando está 50 ok zapatillas y zapatillas cartera de todos señores que hay de todos zapatillas de segunda night miren eso señor hay tanta cosa que yo no sé ni qué escoger señores que es una locura total hay de todo señores desde 2 soles miren usted escoge ahí de 5 a ver de 5 soles guau riana pero nosotros tenemos que está bien bonito pero nosotros como acabamos de llegar ahora si vamos ponernos a buscar en un rato abrián 3 soles mira los zapatillas ropa de niñito a ver si encontramos un pijama de spider-man que lo está buscando un pijama de spider-man el reto es encontrar un pijama de spider-man y que vení temprano briana tú sabía pantalones desde 15 soles miren caldera todo de anagárame aquí bolsa si brana tú sabes quiere ver que ven para agarrarte todo esto y esto para que mire tus esticos en cuanto se explica ok miren señores mira lo que tú quieres y aquí y la ropa aquí a la ropa está 2 x 8 10 2 x 16 bálvaro pero estamos activos esta ropa me gusta señores barata dale no me sirven las zapatillas no me sirve muy chiquita aquí hay más zapatillas definitivamente la tendra señores la briana quiere su traje de spider-man de pijama de pijama y no lo encontramos pero hay de todo aquí señores hasta comida ya tu chavo seguimos las zapatillas aquí y las camisas aquí está el precio noventa y cinco ciento veinte ciento diez ochenta y así varían los precios hay más cosas por aquí hasta blu-ray señores tenemos aquí menos control el fumo y 50 soles es un jabón o que a no toallita hoy mira esto qué lindo esto es no esto es como que esto es incienso 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 mira que lindo y si michael jackson cuánto es de ese michael cuidado briano cuidado su tumba oye está bien chulo ay mire esto es una llamita y los gokusito está bonito no yo sé pero ya que esa figura como quiera le llama goku está bonito esto inspirado en los originales o sea miren señor aquí me dice la señorita que son perfumes buenísimo inspirado en los originales por ejemplo esta fragancia es inspiración de paco raban la guanilio mira verdad puedes notar que es aceitosa huele bien nosotros podemos decir que te puede durar en un alrededor de ocho horas dentro de tu piel veinticuatro horas en la ropa porque la ropa tiene un ph neutro claro y cuánto cuesta veinte soles es envase de treinta mililitros ok verdad y te sale hoy por el día de hoy en veinte soles su teclado cuánto está esto ok está bueno señores ya salimos de la primera feria encontré dos cosas baratas pero vamos a ver qué podemos encontrar en esta siguiente feria así que vamos allá de una vez nos encontramos con muchísimos perfumes señores muchísimas marcas miren toda la cantidad de perfumes que hay maquillaje muchísimo maquillaje señores me he dado cuenta que esta feria está más repleta de cosas que la otra feria muy muy bien señores aquí juego de play 3 juego de play 4 me dice que están a 30 soles y estos están a 15 a los amantes los juegos miren por si usted necesita uno estos son de play doh hay un montón de un montón miren un montón de cosas aquí también discos cuando dirección hay otro guantes son libido este este bueno libido shakira hay un montón señor ustedes tienen que venir para acá y revisar todo muñeco zapatillas miren qué linda señores cuando uno viene una feria uno no sabe que llevarse si o no brian hay tantas cosas demasiadas cosas señor miren ese peluchito aquí que me estoy llevando qué bonito no te saben hay más peluche navarro no vamos a ver si cabe miren esta joya señores viene directamente desde desde japón o tokio desde japón de universal estudio y nada más lo puedes encontrar allá en el parque 600 soles señores ustedes dicen digan digan muy bien y esto es el carro original de jalbro no armas no termina así tiene todas las piezas originales los tres matando en 60 soles y yo tengo este y los que están adelante compromiso está bien mi gente lo que estoy haciendo con brianita es conociendo surco viejo y sacándola a que conozca todo esto porque ya prive en en pisto me dice ya que se quiere y dice que lo que tú quieres es que a mí me estás dando todas las bolsas de la mano miren miren la bolsa que viene en la toda la bolsa y mira este restaurante citó que chulo perú señores en la casa en otra cosa aquí qué bonita es iglesia que está allá hermosa hermosa es iglesia señores guau bueno señores según lo que me cuentan aquí a esto se le llama procesión es una cosa que hacen siempre en perú y me acabo de topar con esto muchísima gente pero se ve espectacular como los señores están vestidos de morado que se lo voy a mostrar ahora y cómo van todas las personas también vestidas blanco con negro detrás de la virgen maría así que vamos a darle una ojada a esto ya tú chaves un abrazo al cielo a la mamá vieja grana que te parece bien pero me duele los días bueno señores miren que locura espectacular señores seguimos el recorrido miren señores todos los dulces que hay aquí yo no he probado de estos dulces peruanos pero voy a llevarme varios ahora espérate ver cuál te llama la atención mirana esto que ese año disculpe oye pero eso se ve chulo y esto es de camote no por lo que estoy viendo miren señor déjame yo llévame este barrio dulce beso para probar de me enseñó este me llama mucho la atención déjame en una cosita de eso cuánto está déjame una cosita yo la chocoteja me dice a ver briana cuál te llama la atención señores esto por aquí se parece mucho a los frailes segundo se parece bastante por donde yo vivía en república dominicana este claro que tiene un toque diferente no un toque peruano porque cada país tiene como que lo suyo pero si se parece un poco por aquí hay muchas tienditas muchas cosas por allá venden cositas también vamos vamos a cruzar por aquí bien oye que lo que pasa verán que la cola de oxxo está muy 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 larga entonces por eso es que yo te digo vamos caminó un poquito allá allá adelante coge un taxi que te parece como usted quiere porque este es el que manda mi gente acabo de llegar a la casa y vamos a hacer algo vamos a ver lo que compré y también voy a probar el dulce de la señora que se le ve que está buenísimo y fue uno de los dulces que más me llamó a la atención ahora si ustedes conocen otro dulce peruano que sea buenísimo déjamelo ahí en los comentarios para yo saberlo vamos a ver lo que compré señores bueno señores miren en primer lugar este peluchito me gustó no es un peluche original porque digo eso porque hay gente que dice te estafaron pero me gustó por la ropita y todo eso es winnie the pool señores entonces si me gustó y se lo traje a la uvis así que ya tú chaves este peluche costó 6 soles 7 soles perdón 7 soles entonces vamos por aquí para la gente que no sabe yo soy coleccionista me gusta coleccionar el carro figura de de figura de acción y estos carritos miren qué bonito son de hierro señores con llantas de goma bien chulo yo creo que esto la señorita me lo dio en el otro aquí me lo dio como por 66 soles creo no recuerdo bien pero ahí en el vídeo ustedes lo verán me llevé eso como les digo porque me gusta coleccionar y esta joyita de hot will yo me volví loco cuando vi esto porque por 16 soles creo entre 15 y 16 soles miren esta joyita señores que chulería para los amantes de los vehículos vamos a darle la vuelta estoy grabando miren qué bonito ya tengo el negrito me falta el gringuito el amarillo y el azulito ya tu chaves esto son cositas que a no este es el juego del play de play 4 menos lo hay señores este juego debe de estar como en 70 soles por ahí y me costó 25 25 solcito me lo dejaron ya tu chaves vamos a seguir viendo de estas cositas estos son unos stickers que brian y está escogido señores las cositas y creo que 34 soles por todo no recuerdo bien pero ahí está miren este vehículo del año 70 señores qué bonito también yo sé que la gente va a decir cheneco por aquí te gustan mucho los juguetes pues sí señores yo soy coleccionista como le digo señores es totalmente de fierro así que ya tú chava en república dominicana le dicen hierro pero ahí hablándole en peruano por decirle así que este este lapicero también fueron fueron tonteritas que yo compré señores estas cositas 5 soles todo rito que lo veo muy bonito bien qué lindo con ese estampado miren qué bonito este negrito ya tú chaves bueno señores ahora vamos a probar el dulce de la señora sorprende ve este vamos a ver mírenlo ahí dale un paneito a eso le pongo esa servilleta y porque está muy caramelado por abajo este meloso en peruano meloso ok a ver oye mi amor definitivamente me voy a volver fanático de este dulce que es buen servicio señores vamos a probar otro porque de verdad y tú tienes que probar uno te lo paso cuando me salí y definitivamente el último esto saben que está súper súper meloso súper dulce pero da seguidilla porque tiene como esa canelita clavo dulce y bien y eso me ha dolido eso me ha dolido y lo pongo ahí bueno señores ahí vieron que se me cayó pero nada vamos a probar el tercero y maravillas de peru maravillas de peru bueno mi gente hasta aquí el vídeo espero que le haya gustado muchísimo vimos muchísimas cosas de verdad que yo no pude ir para allá con la uguis y si hubiese ido con la uguis ya ella le compraba muchísima ropa de mujer porque yo siento que había mucho más ropa de señorita de mujer que cosa de hombre entonces para la próxima voy a ir de nuevo con la uguis y nada mi gente hasta aquí el vídeo recuerda dejar su like recuerden suscribirse esto es cheneco show